Estoy guardando lo mejor de mí Para entregarte cuando estés aquí Toda ternura y todo mi amor Estoy guardando para ti Y con los besos que te voy a dar Vas a saber que yo te quiero aún más Y en cada beso yo voy a sentir Que junto a mí siempre estarás Qué grande ha sido siempre nuestro amor Pero el destino te alejó de mí Y ahora que está cerca el día que regresarás Todo mi amor te voy a dar Pienso en la hora de tenerte aquí Para entregarte lo mejor de mí Y cuando yo te tenga junto a mí No sé lo que voy a decir No sé lo que voy a decir No sé lo que voy a decir Qué grande ha sido siempre nuestro amor Pero el destino te alejó de mí Y ahora que está cerca el día que regresarás Todo mi amor te voy a dar Pienso en la hora de tenerte aquí Para entregarte lo mejor de mí Y cuando yo te tenga junto a mí No sé lo que voy a decir No sé lo que voy a decir Estoy guardando lo mejor de mí Para entregarte cuando estés aquí Estoy guardando lo mejor de mí Para entregarte cuando estés aquí Estoy guardando lo mejor de mí